Si soy molino ¿Quién es el viento? Si soy la música ¿Quién es el instrumento? Si soy camino ¿Quién es el viajero? ¿Quién es la noche? Si yo amanezco Si soy la ola Y el mar no encuentro Si soy amor Y el odio no entiendo Absurdo y esencial Antes y después del bien y el mal Siempre y nunca Siempre y nunca Siempre y nunca Nunca y siempre Una vez Y otra vez Si soy latido No estoy latiendo Si soy la nube No encuentro el cielo Soy un reloj Fuera del tiempo Absurdo y esencial Absurdo y esencial Antes y después del bien y el mal Siempre y nunca Siempre y nunca Siempre y nunca Siempre y nunca Nunca y siempre Una vez y otra vez más Siempre y nunca Siempre y nunca Nunca y siempre Una vez Y otra vez Siempre y nunca Siempre y nunca Siempre y nunca Siempre y nunca Nunca y siempre Una vez Y otra vez Y otra vez Sintonía Sintonía